¿Qué tal, amigas y amigos de Desde el Fondo? Bienvenidas a este espacio donde hablamos con editoriales independientes. Hoy conversaremos con una editorial que a mí me gusta muchísimo, que es Sexto Piso. Conversaremos con Eduardo Rabasa y con José Hernández, de quien tengo aquí un par de libros que ha publicado Sexto Piso. Este, que es una trilogía, aquí nada más tengo a la mano este tomo, que es una biografía novelada, ilustrada del Che, que se hizo con John Lee Anderson. Y este, que es sobre el terremoto de 1985, que se hizo con Fabricio Mejía Madrid. Entonces, pues les doy la bienvenida, Eduardo, José, a este espacio para que nos conversen más o menos cómo ha sido el crear la novela gráfica en México de estos temas, cómo ha sido la recepción y cuál es lo que sigue con los libros de Sexto Piso, que además están de oferta en la librería virtual del Fondo de Cultura Económica. No, pues buenos días, gracias por la invitación, mi querido Ezra, y es un gusto, como siempre, estar aquí con el maestro José Hernández. Pues no sé, mi querido Pepe, ¿les quieres comenzar tú? No, pues tú eres el editor, maestro. Bueno. Tú presentas la colección ilustrada, que es fantástica. Sí, bueno, pues sí, justamente desde, pues, no desde los comienzos, pero sí desde bastante temprano en el recorrido de la editorial, como varios de los que somos, bueno, los que trabajamos ahí, y de los que somos editores, pues tenemos un gusto por los libros ilustrados, por la novela gráfica, por el cómic. Entonces, desde hace mucho tiempo apostamos por ir desarrollando esa línea, pues con autores desde hace mucho, pues justo como Peter Cooper. Y una de las primeras novelas gráficas, es más, creo que la primera que hicimos original, digamos, que no era una traducción, pues creo que fue la que hicimos contigo y con Fabricio, la de, la del temblor, la que acaba de, de mostrar este, eso, ¿te acuerdas tú? ¿En serio? Pero, ¿cuál fue la primera novela gráfica que editó Sexto Piso? O sea, la primera novela gráfica, si no recuerdo mal, creo que fue los tomos estos de adaptación. En busca del tiempo perdido. Exactamente, de los de Proust, que no sé, que me dio trunca, por ti, no sé. Y se quedó como en la cuatro, pero... ¿Ya habías hecho novela gráfica tú antes de estos proyectos que salieron con Sexto Piso? ¿O le entraste a hacer novela gráfica con esto? Yo nunca había hecho novela gráfica. Me encantaba, me encanta el género. Y es un género al que le tengo mucho respeto y mucho miedo. Y entonces no me había atrevido a hacerlo. Porque además soy muy... Yo soy muy perezoso. Yo encarno esta ley de la... De la termodinámica que dice que... Que un objeto se va a mantener en reposo a menos que una fuerza externa le dé un impulso, ¿no? Entonces yo soy ese elemento que está en reposo todo el tiempo a menos que una fuerza venga y me... Y entonces, pues, me contactó Fabricio. Platicamos con Sexto Piso. Entonces ya hubo un contrato que esa fue la fuerza que me puso a trabajar, ¿no? Y lo sufrí mucho. Lo sufrí terriblemente. De hecho, no me gustó el resultado. O sea, creo que el libro está muy bonito. La historia se cuenta muy bien. Es una gran historia de Fabricio. Es sobre todo muy conmovedora. Pero el dibujo a mí no me sentí satisfecho con el dibujo. Porque me costó mucho trabajo pasar de la caricatura exagerada de los cartones a un dibujo mucho más proporcionado, más dinámico, que era necesario para contar una historia gráficamente. Entonces lo sufrí mucho. El personaje me salió... Yo creo que tengo el récord de que es la novela gráfica en donde el personaje principal no se parece en ninguna de las imágenes dibujadas en todo el libro. Pero quiero mucho ese libro por eso. Edu, con estas advertencias, digamos, que ya dijo el maestro Hernández, ¿cómo le entraron a hacer el che? Porque con lo que acabas de decir, es un libro mucho más largo, que hay muchísima documentación del personaje, de los momentos de su vida, cómo acercarse a esto, cómo decidieron que el proyecto de esta novela gráfica de una vida revolucionaria del che, basados en el trabajo de John Lee Anderson, se iba a convertir así con el maestro Hernández. Pues surgió la idea, o sea, ya habíamos hecho unos libros con John Lee Anderson de su obra más propiamente periodística y pues también tiene una muy buena relación y pues mucha gente considera que su biografía del che es sin duda una de las principales, justo quizá con la de Paco. Y hablamos con John sobre la posibilidad de hacer una novela gráfica. O sea, él nunca había hecho nada con su obra en un género gráfico. Pues hice también una prueba, me acuerdo que hice dos páginas, que eran cuando ya triunfa la revolución y los papás del che van a visitar al che a Cuba. Y lo hice con un dibujo muy parecido al de septiembre, también me costó mucho trabajo. Hice unos retratos del che, bueno, los dibujos que hice del che los tomé de unas fotos de los últimos años en Cuba. Y John se dio cuenta, me dijo, ese che no es de ese momento, es como de seis, siete años después. Que estaba gordo. Sí, que estaba gordo, que estaba hinchado, porque como tenía asma y entonces usaba medicamentos que lo hinchaban. Y entonces tuve que, pero a pesar de eso le gustaron, sí le gustaron. Pero yo no me sentía a gusto, igual que con lo de septiembre, no me sentía a gusto con el resultado gráfico. Y le estuve pensando mucho cómo realizar todo el libro. Porque ahí fue donde se me ocurrió no hacer un libro, sino hacer tres, brillantemente. Y dije, es mucho trabajo, entonces mejor que no sea uno, que sean tres. Y pensé que lo mejor era hacerlo todo a lápiz, no a tinta, como son normalmente los cartones de los periódicos y como dice septiembre. Sino todo a lápiz y lo más realista posible, pues para que fuera mucho más verosímil. La novela gráfica del che, eso es una novela gráfica, o sea, no es una versión monográfica del libro de John Leandruss. Eso no es, o sea, el que esté esperando buscar eso, pues que no se acerque, porque es una novela en toda la extensión de la palabra. Y por eso para José, además, pues que tiene estudios de cine y eso es muy claro, el enfoque cinemático del proyecto en cuanto a las tomas, los planos, las secuencias. O sea, para José era muy importante, digo, mejor no voy a dejar que lo diga él, pero nada más lo digo desde el punto de vista editorial. Tuvo muy en cuenta todo el tiempo el arco dramático de los personajes, los diálogos, los encuadres. De hecho, hubo algunas discrepancias con John, porque John pues tiene más la vertiente específicamente periodística. Entonces a él le costaba un poquito más de trabajo. Ciertas, por ejemplo, había una secuencia en dos planos que José quería hacer, donde yo no recuerdo exactamente qué pasaba, pero acá arriba estaba pasando algo y acá abajo estaba pasando simultáneamente otra cosa. Y como que eso le hacía un poquito de ruido a John, pues porque se le salía más del registro plenamente periodístico y era más del terreno de la novela gráfica. No, sí, fue eso. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y que además el género de la novela gráfica como tal, pues no te permite sustituir de alguna manera lo que te da el género de un ensayo histórico o un estudio histórico periodístico. Entonces de ninguna manera esta novela gráfica va a sustituir el libro de John. Para nada. Efectivamente, como dice Eduardo, si alguien quiere saber de historia leyendo la novela gráfica, pues va a quedar un poco decepcionado. Porque lo que es, no es la historia con H mayúsculas, sino es una historia personal, ¿no? De este personaje, que es un médico argentino, que es con una serie de ideales revolucionarios que se va al mundo y que vive una historia y que casualmente se llama Ernesto Guevara y que pasó a la historia como el Che. Pero es una historia personal, desde el punto de vista personal, sus relaciones con su mamá, que fue muy importante, con sus parejas, con un abogado cubano que conoce en México y con el cual se va a Cuba a hacer la revolución. En fin, es una historia muy, muy íntima. Y siempre el criterio para hacerla fue, no fue de ninguna manera ni histórico, ni periodístico, sino totalmente dramático. O sea, fue el criterio para seleccionar qué cosas contar y qué cosas no contar. Oye, pero es que bueno que no se enteren, lo que yo me enteré de otra vez por Twitter, que confesaste que, creo que en esa escena donde está el Che en cama, hiciste un pequeño homenaje a la muerte de David Bowie. Sí, sí, sí. Es que bueno que no se enteró. Es la cama de Lazarus, ¿no? Es la cama de Lazarus, sí. Pues es que justo cuando estaba dibujando, cuando estaba empezando el libro tres, no, el libro uno, el libro uno, pero se murió Bowie, entonces yo tengo que hacer algo. Entonces me acosté al Che en la cama de Lazarus. Donde Bowie y el Che se tocan. Sí. Oigan, antes de que empezara yo a grabar esta entrevista, ustedes hablaban de que nos iban a dar una exclusiva. Entonces sí me gustaría cerrar la conversación y la entrevista con esa exclusiva de cosas que vengan en sexto piso. Pues justo tiene que ver con lo que estábamos comentando, pero creo que mejor deja al maestro Hernández. Ah, me vas a echar la bolita a mí. Pues ya llevo varios meses trabajando la siguiente novela gráfica, que va a ser la primera en cuya portada aparezca solo mi nombre. No va a estar el nombre de otra persona como autor del texto. Y que es, en la misma línea de lo del Che, es también una especie de biografía novelada sobre David Bowie, efectivamente. Ah, dale. ¿Qué es raro? Se van a unir. En algún momento se va a salir el Che. Sí, claro. Bueno, hay un disco de David Bowie donde viene una foto del Che. En las fotos interiores viene una foto del Che. Entonces, algún guiño va a haber por ahí seguramente. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Saludos. Saludos.